Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Esto es Naira en Español. Primera carrera made in Special Weight. Ha pasado de un viaje por fuera la gran favorita Signal From Noise. Toma ventaja de uno, dos cuerpos. En el segundo quedó Wings, Light Eagles. En el tercero trata de acercarse en Mass Angel. Pero no hay nada que hacer. Es completamente superior a la agrupación. Signal From Noise por siete cuerpos. Se lleva la victoria en la primera en Acueduct. Con la máquina, Irán Ortiz Jr. Obtiene una fácil victoria Signal From Noise. La de Chad Brown. Realiza tus apuestas a través de NairaBets.com. Segunda carrera made in Special Weight. Ha pasado claramente por fuera de un viaje. En el segundo quedó Spooky Lady. Atropella desde el fondo. Shinful esta viene con fuerza. Pero domina Royal Currency. Con Joel Rosario se intenta venir. Shinful viene volando por fuera. Shinful está a tres cuerpos. Shinful a dos cuerpos. Shinful a cuerpo y medio. Shinful no la va a alcanzar. Les ganó Royal Currency. Con el dominicano Joel Rosario. Obtiene una bonita victoria sobre Shinful. Shinful que arribó en la segunda posición. Entró sola a la recta final. Con ventaja de tres cuerpos. Prairie Fire queda en el segundo. En el tercero, That's the goal. Bill Tonic's girl atropella por fuera para el cuarto. Pero a The Lady Miss. Con la monta de la máquina, Irán Ortiz Jr. No puede perder la tercera carrera en Acueduct. Fácil victoria para el número uno. Adelaide Miss en la tercera carrera del programa. That's the goal. Arriba en el segundo. Encerrado final sobre Prairie Fire. Cuarta carrera. Starter allowance. Entran en la recta final. Se complica la prueba. New York Banker por el centro. Por dentro, Ambisi. Por fuera, Spocky Road. Es la que más corre con José Lescano. Spocky Road. Ha pasado claramente y tomó ventaja definitiva. De tres cuerpos. Para obtener un triunfo fácil en la cuarta carrera de Acueduct. Ambisi Nautman tuvo el segundo. Les ganó fácilmente. Spocky Road. Con el de Panamá. José El Gato Lescano. Quinta carrera. Claiming por 16.000 dólares. Octi Way. Entró adelante en la recta con intenciones de ganar la competencia. Warriors in Chief. Trata de acercarse desde el segundo. Pero Octi Way con Javier Castellano. Tomó ventaja clara. Warriors in Chief. Hace un último esfuerzo por fuera. Se trata de acercar a dos cuerpos. Warriors in Chief. Queda cuerpo y medio. Pero la meta está cerca. Y les gana Octi Way. Con Javier Castellano. El de Venezuela. Se lleva la victoria en la quinta carrera en Acueduct. Sexta carrera. Allowance. Entran en la recta final y Alan Claude 45 a 1. No detiene su paso. Se va rumbo a la victoria. Ataca Trento Artemis por dentro. Pero Runaway Rock que trata también de atropellar por el centro. Pero Alan Claude está crecido 45 a 1. Se lleva la victoria en la sexta en Acueduct. Otro ejemplar de buen dividendo en la tarde. Séptima carrera. Claiming por 16 mil dólares. Entran en la recta final. Hidaka intenta venirse de punta a punta. Atropella por dentro Mohan. Ice Cold Gold viene por el centro y por fuera. My Delicious comienza a correr con fuerza. Domina Hidaka. My Delicious se sigue acercando por fuera. Mohan lo hace por dentro. Pero Hidaka es otro triunfo de buen dividendo en la tarde. Con Luis Rodríguez Castro se llevó la victoria. Hidaka 34 a 1. Octava carrera. Allowance. Auctional. Claiming. Entran en la recta final. Y Unique Union se está dominando. Pero Cherif Bianco ha pasado por fuera de un viaje. Y comienza a tomar ventaja. Unique Union. A cuerpo y medio quedó en el segundo. Pero el triunfo está asegurado. Cherif Bianco se lleva una fácil victoria. En la octava en Acueduct. Otro triunfo para el panameño. José Lescano. Bueno, el segundo es para Unique Unions. Novena carrera. Maiden Claiming por 40.000 dólares. Última del programa. Entran en la recta final. Playing with Masha. Por dentro, Domina. Por centro de pista, ataca Makar. Makar viene en premio. Y por fuera, centro al Lod. Pero es Playing with Masha. Y Makar los que deciden la última carrera en Acueduct. Playing with Masha. Por dentro. Con Kendrick Carmuch. Medio cuerpo al frente. Y se lleva la victoria. El de Mark Hannett. Playing with Masha. Se llevó una bonita competencia. Y等等. El de Mark Hannett. Y alles Você. Se llevó una bonita competencia. Vai ver. En un lugar pliploc.